Más que tres puntos vale mucho lo que demostraron ustedes, lo que se puede cambiar también en el campeón. Sí, el equipo tenía que mostrar carácter, creo que se jugaban muchas cosas y bueno, el equipo se quedó viviendo dentro de la cancha, creo que sobre todo en el primer tiempo podría haber marcado algún gol más y bueno, la verdad es que vamos un montón de puntos. Conservó uno, por lo menos desde afuera, se observó mucho mérito de ustedes para sacar casi de la cancha a San Lorenzo. ¿Coincide que en un partido que quizás estaba un poco más fino de dos o tres goles de distancia? Sí, como te dije recién, creo que se quedó en el primer tiempo, pudiéramos haber marcado un poco más. El equipo por el momento demostró muy buen juego, creo que es para el finalizarlo que si jugamos de esta manera va a ser difícil que nos van y le vamos a pelear a todos. Así que esto es largo, todavía falta mucho, pero bueno, tenemos que compensarnos que el equipo puede jugar bien. Ramón pidió actitud de la semana y hoy la tuvieron, digo, ¿fue eso básicamente lo que le faltó a River en las dos fechas anteriores? No, yo creo que la actitud no, de ahí se puede jugar bien, se puede jugar mal. Hoy nos encontramos con un equipo que también nos quiso salir a jugar, pero le ganamos creo que en todos los sectores de la cancha y le pongo mejor bien la pelota. Así que nos vamos muy contentos, pero también tranquilos porque se ganó un partido importante, pero falta mucho. ¿Se reordenaron volviendo a jugar con 4 en el fondo? Hoy el equipo jugó ordenado, creo que más allá de jugar con 3, con 4, creo que fuimos muy inteligentes, tratamos de cortar el juego, agarrar la pelota, creo que la manejamos mucho. Y creo que por ahí pasa el juego de nosotros, teniendo la pelota y tratando de hacerlo juntos. ¿Sendís que salieron muy cuestionados que se hacen jugar este partido? No, en todos los partidos tenemos que mostrar algo. Esto es lo que genera River y hoy demostramos que el equipo puede jugar bien.